Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Aquí en nuestra ciudad tenemos muchísimos talentos y muchas personas que nos impactan con su música. Hoy nos hablan Juan Duque y Busta. Nosotros somos... Muchas gracias. Yo soy Busta y Juan Duque. Hola a todos, yo soy Juan Duque, artista de la ciudad de Medellín. Ah, qué presentación tan rápida. Ah, pero es que no, me pido otra vez. Bueno, yo soy Busta, productor de la industria inc y socio de Downtown Group, un sello independiente y una oficina de management donde tenemos a este joven, ilustre. Artista de Downtown, como acabo de mencionar, Busta. Y bueno, llevamos ya dos años trabajando en Downtown, ya con cuatro, cinco lanzamientos. Realmente, yo soy, yo soy, yo era amigo del tío, del tío de Busta. Yo lo conocí porque yo iba a un grupo de oración y un día... ¿Quién diría? Un día él me dijo, yo tengo un sobrino que está trabajando en la música, está en Miami, no sé qué, y yo, apreséntamelo a ver qué sale. Que trabaja con Dari Yankee. Que trabaja con Dari Yankee. Y obviamente no era Dari Yankee, era otra persona, y no quedé en su ignorancia, en su ignorancia y su inocencia, dijo Dari Yankee. Entonces ya lo conocí, hablamos, tuvimos un primer acercamiento, no se logró como un acuerdo, ya después, en plena pandemia, fue que empezamos y firmamos con Downtown, que es el sello que este man es dueño del sello. Con otros tres socios. Yo toda la vida he estado en la música, mi familia, mi familia hay músicos y humoristas. Y también como en la mitad están unos trobadores, o sea, como que las dos cosas, pero mi papá era músico, mi papá era percusionista, él tocaba batería, era un conjunto de vallenato, tocaba la caja, y hasta guacharaca. Entonces yo me crié con eso. Aquí la tengo estampada incluso, para todos ahí. No bad bye para todos ahí. Eso es para todos ahí. Y frase que me identifique. Qué buena pregunta, nunca la había pensado. Lo que la de Lady le gusta. Lo que a todo el mundo 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 le gusta.